Toluca femenil está en el camino. El brasileño Ricardo Belli lamentó las fallas que costaron la derrota en casa ante Pumas, pero aseguró a la afición que las diablas tendrán protagonismo en la Liga MX femenil. Tras la derrota 1-2 en casa ante Pumas, el director técnico Ricardo Belli señaló que hubo rasgos que le gustaron del juego de sus diablas, lo que le hace pensar que están en el camino correcto y con trabajo tendrán el protagonismo que la afición espera aputando a estar en la liguilla. En su análisis del juego ante Pumas, el estratega brasileño dijo Tuvimos muchas cosas positivas pero también tuvimos algunas fallas. A mí me gusta lo que nuestras jugadoras están intentando y destacó que en la fecha 1 las diablas fueron el equipo con mayor posesión. Señaló que la amonestación temprana de Natalia Tutti Macías condicionó el juego, pues los llevó a modificar y recibir el gol implicó para el equipo un golpe en lo mental del que costó levantarse. Belli se dirigió a la afición y reconoció la fiesta que hizo en la tribuna y la motivación que esto implicó para las jugadoras escarlatas, por lo que aseguró que buscarán corresponder y hacer muchas cosas bonitas en la cancha. Tenemos mucho trabajo por delante, tenemos mucho que hacer pero con lo que la directiva y el club hoy nos ofrece tenemos condiciones de hacer cosas que yo creo que todos los aficionados de Toluca van a salir de la cancha más felices. Yo creo que nuestros aficionados pueden exigir de nosotros un protagonismo, un juego mejor que el de hoy, pero yo creo también que toda la gente que vino hoy vio un equipo que peleó hasta el final. No desistió ni un minuto, ese es un aspecto muy positivo, agregó. Belli señaló que Toluca es uno de los equipos con plantel más joven en la Liga MX femenil y destacó debut de Daniela Gallegos quien es una promesa para el fútbol femenil en México y el talento de Brenda Vega. Aseguró que el objetivo de su equipo es llegar a la liguilla y trabajarán con la mente puesta en obtener el triunfo en la visita a América en su próximo partido. Por otro lado, golpe a las diablas. Puma Sunam se llevó el triunfo 1-2 sobre Toluca en la cancha del Estadio Nemesio 10 en partido de la jornada 2 de la apertura 2024 de la Liga MX femenil. Puma Sunam dio la sorpresa y se llevó el triunfo del Estadio Nemesio 10 al derrotar 1-2 a las diablas en partido de la jornada 2 de la apertura 2024 de la Liga MX femenil. Las diablas tomaron la ventaja 1-0 al minuto 7 con anotación de Liliana Rodríguez en un tiro libre. La Tolucaña que saltó a la cancha portando el gafete de capitana le pegó de zurda clavando el balón en el ángulo inferior izquierdo con colaboración de la arquera. Pumas presionó y consiguió darle la vuelta al marcador capitalizando par de errores de las escarlatas. Primero al 18 en una mala salida de Kyla Thompson, quien atacó mal la pelota, Stephanie Ribeiro se llevó el balón y definió de derecha poniendo el 1-1. Las universitarias consiguieron el segundo al minuto 36 en un disparo de Deneisha Blackwood. Mitzi Ramírez cruzó la pierna y marcó en su propia meta, pero la jugada es inválida por fuera del lugar de Stephanie Ribeiro. No obstante, Pumas logró dar la vuelta al marcador antes de irse al descanso. Sorprendió mal parada a la saga roja con una descolgada por sector de la derecha. Las felinas pasearon el balón hacia el área y al final Ribeiro puso la asistencia para la definición de Deneisha Blackwood. Pumas pudo aumentar la ventaja para liquidar el partido, pero Kyla Thompson se destacó con buenas atajadas. Toluca fue equilibrando hasta lograr el dominio y presionar al rival, pero el gol se les negó. Pumas se salvó primero en un mano a mano de Brenda Watch. Heidi González salió de su área. La brasileña de Toluca tocó hacia la derecha para la llegada de Cintia Peraza, que metió derecha a su cruzado, pero el balón impactó la base del poste. Abam tuvo un par más, pero su disparo fue a la base del poste y luego en un remate de cabeza definió hacia afuera. En la fecha 3, las diablas visitarán América en duelo que se disputará el próximo lunes 29 de julio. Alineaciones Toluca, Kyla Thompson, Sonia Vázquez, Cintia Peraza, Mariel Román, Brenda Watch, Natalia Gómez Junco, Liliana Rodríguez, Celia Benzalem, Natalia Macías, Brenda Vega y Daniela Gallegos. Director técnico, Ricardo Belli. Pumas Santiago Jiménez continúa en Boca de Todos. El delantero mexicano surgido en Cruz Azul ha sido objeto de deseo de Nottingham Forest, quien tras ver rechazada su primera oferta no se dio por vencido con una nueva propuesta, aunque pareciera que esta tampoco convencería al Feyenoord. Otros equipos como Leicester o Zenith se han mencionado como interesados, luego de que el jugador vinculado con clubes de primera línea europea. Aún con su futuro en el aire es que en las últimas horas se pronunció una de las voces referenciales de la máquina cementera como ese Manuel Villa. En la última emisión del podcast de la máquina, Tito aconsejó a Santi Jiménez con no vincularse a un equipo de segundo orden como el Forest. En tal sentido el ex delantero consideró que sería el momento para ver rechazada, pero valoró la aparente decisión de continuar en Rotterdam para forzar una mejor transferencia a fuerza de goles. Yo creo que si hablamos de momento podría pensar que después de dos temporadas podría ser el momento para dar el salto, pero no a un equipo como el Nottingham Forest. Creo que él con lo que ha hecho en estas dos temporadas, que si bien podemos hablar de una lesión, que si bien podemos decir que no cerró de la manera esperada la temporada pasada con el Feyenoord, que si bien podemos hablar de que su Copa América no le fue la mejor como la de todo el seleccionado mexicano consideró. En medio de la incertidumbre por definir su futuro con Cruz Azul o afuera, Uriel Antuna celebró su cumpleaños número 27. Además, en la previa de reanudar acciones en la apertura 2024 y volver a pelear por un lugar en la alineación de Martín Anselmi, por si fuera poco el ofensivo cementero recibió un regalo inesperado para festejar a lo grande. Se trata de su tercer hijo, pues por esas bellas casualidades de la vida su esposa dio a luz este miércoles justo el mismo día en el que cumplió años. Así lo presumió el propio Uriel Antuna a través de una serie de postales en su cuenta de Instagram. El jugador de Cruz Azul republicó las fotos que compartió Penélope García, su compañera de vida, en las que se le ve en el hospital cargando a su tercer heredero en brazos. Hay que recordar que para el último partido de la League Cup, Martín Anselmi volvió a mandar como titular a Uriel Antuna. De esta manera, el brujo también podría recibir la confianza del estratega celeste para el regreso de la Liga MX y mandarlo desde el inicio ante Querétaro. No hay dudas de que uno de los máximos ídolos en la historia de Cruz Azul es Carlos Hermosillo. Sin ir más lejos, es el delantero que más goles ha marcado con la playera celeste, por lo que es un gran símbolo de la institución. No obstante, sus opiniones polémicas han generado que los aficionados cementeros lo vean de reojo, ya que ha atacado en varias ocasiones al club. Lo cierto es que hasta la llegada de Iván Alonso, Hermosillo ha sido una de las voces más críticas en contra de la gestión de Víctor Velásquez. Aún así, en los últimos días lo han invitado a que visite las instalaciones de la Noria para demostrar que no hay ningún rencor. Está claro que el presente de la máquina es increíble, y es por eso que también es importante tener a los ídolos cerca. En Fox Sports, Hermosillo confesó que fue lo que más le sorprendió de su regreso a las instalaciones de Cruz Azul. Hay algo que me gustó muchísimo. La Sub-23 juega exactamente como el primer equipo, exactamente igual. Es maravilloso porque si subes a un jugador de las fuerzas básicas, vas a ver perfectamente el sistema que tiene que jugar. Lo están haciendo muy bien. Justamente, uno de los pilares centrales del proyecto de Iván Alonso tiene que ver con darle una gran importancia a la cantera de Cruz Azul. En los últimos años, las fuerzas básicas quedaron bastante desprotegidas, por lo que el uruguayo está construyendo una estructura para que tengan un futuro en la Liga MX. Por supuesto que Martín Anselmi los puede incluir dentro de su equipo, también es clave para que los jóvenes tengan una progresión correcta en el inicio de su carrera. Ya pasó más de un año desde que Carlos Vargas se convirtió en refuerzo de Cruz Azul y hasta el momento no ha podido consolidarse, debido a las múltiples lesiones que ha sufrido. No obstante, tras un largo periodo de ausencia, estaría muy cerca de volver. Y es que hay que recordar que en medio de las versiones que lo colocaban de regreso en Mazatlán de cara a la apertura 2024, el zaguero causó baja del equipo celeste debido a una nueva lesión. En abril, presentó una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo en un entrenamiento. De esta manera, Carlos Vargas tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y desde entonces se alejó de las canchas. Sin embargo, luego de que Cruz Azul decidiera no darle salida en este mercado de pases, estaría muy cerca de recuperarlo. Así lo dio a conocer David Espinosa, periodista de Fox Sports, quien adelantó que el futbolista de 25 años de edad ya pudo realizar trabajos de cancha desde la naria. Después de la fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo el pasado mes de abril, Carlos Vargas ya hace trabajos de fútbol en cancha. Apuntó. Pumas puede tener su revancha versus Seattle Saunders. El cuadro de los Pumas de la UNAM puede tener su revancha ante el Seattle Saunders de la Mayor League Soccer. Se avecinan los octavos de final en la League Soccer 2024 y estos equipos podrían verse las caras nuevamente. Sin duda alguna serían circunstancias muy distintas, pero podría dejarle un sabor dulce a los felinos. Fue en mayo del 2022 cuando los Pumas llegaron a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante Seattle Saunders. De la mano de Andrés Lilini consiguieron meterse en el duelo por el título, pero que desgraciadamente para los universitarios se convirtió en una pesadilla que siguen arrastrando hasta la actualidad. Con un bochornoso marcador global de 5 a 2, los felinos perdieron el título de CONCACAF. Además de perder el título, también cortaron la racha de 17 años que tenían los equipos de Liga MX coronándose dentro de esta competencia en la zona. En tanto que el equipo de Saunders se ganó un boleto para el Mundial de Clubes 2022 y de paso también el de 2025 que organizará la FIFA. Sirvieron de poco los nueve goles que logró anotar el delantero argentino Juan Ignacio Dineno, que se acreditó como campeón de goleo, mientras que sería la última ocasión en la que se vería Alan Mosso vestido como felino del equipo que jugó aquella final.